Hacia la unidad clínica La Magdalera fueron trasladados dos jóvenes que resultaron heridos en un atentado sicarial registrado en la noche del 13 de diciembre. Los hechos ocurrieron en el sector conocido como Terraza del Puerto, Comuna 7 de Barranca Bermeja, y de acuerdo con los informes, se trataría de una menor de edad, identificada como Tatiana Camposano Acosta, de 16 años, y un hombre de 20 años quien responde al nombre de Mauricio Álfaro La Verde. Hacia el lugar se desplazó una ambulancia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes se encargaron de trasladar a los heridos hacia el centro médico, en donde también hicieron presencia uniformado de la policía. El pronóstico de salud de los jóvenes es reservado. Hasta el momento se desconocen los motivos detrás de este hecho violento que ya se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes.